Yo quiero dar gracias a todo el equipo, las mujeres que participaron en preparar esta noche tan fantástica, yo lo pasé muy bien y realmente siempre es bueno celebrar, ¿sabes? En la Biblia hay muchas fiestas, a Dios le gusta celebrar, en el cielo va a haber una celebración para toda la eternidad, entonces yo no sé cómo te sientes tú en una fiesta, pero cantar, comer bien, tener amigos, los reganos, todo eso es parte de la cultura y del ambiente de la casa de Dios, realmente yo creo que muchas personas piensan que ir a la iglesia es aburrido, que hoy que hay que formalidad y todo, pero de verdad que podemos ser libres y abiertos en la casa de Dios, celebrar y alabarlo a Él siempre, especialmente en los cumpleaños, porque yo sé que el 24 exactamente no es la fecha, pero da igual, lo que celebramos es que sí vino y que sí nació y que sí está con nosotros hoy, así que ven, traje tu familia, lo vamos a pasar muy bien, próximo domingo sí que no va a haber culto porque queremos que tú hagas algo especial con tu familia o con tus amigos, con tus vecinos, con personas que quizás están solas, personas extranjeras, mira, abre tu casa, abre tu corazón a las personas, no hay necesidad de que tú estés solo, que tú estés triste, porque cuando tú das, Dios te da más, así que ese domingo próximo queremos que tú hagas tu propia celebración y que disfrutes con tu familia y tus amigos. Yo compartí con las mujeres este viernes un mensaje que empezó como un pequeño devocional, algo cortito para las mujeres, pero tú sabes cuando ves como el hilo en el ruedo que empiezas y empiezas a tirar y se te va todo, y así fue como este mensaje empezó, algo pequeñito y fue creciendo y creciendo en mi corazón y realmente el Señor me animó mucho y yo quiero compartir ese ánimo con ustedes, quiero compartir un mensaje de esperanza y voy a orar para que el Señor nos hable en nuestro corazón. Amén. Señor, gracias porque tú siempre estás con nosotros, tú viniste, entraste de la eternidad, despojaste tu gloria y entraste a un lugar muy humilde, Señor, donde nadie lo esperaba y allí tú naciste, Señor, igual tú puedes hacerlo en nuestras vidas, Señor, puedes entrar a nuestras humildes vidas, Señor, no somos nada, pero tú puedes nacer en nosotros, Señor, y queremos abrir nuestro corazón, nuestras vidas y, Señor, pedirle que tú entres, abrimos esa puerta, Señor, tú tocas a la puerta y dices, ábreme, no queremos ser como el hombre que no había espacio en su hogar para Jesús, queremos abrirnos, Señor, y darte la bienvenida a Jesús. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. 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 Pues le he cambiado el nombre al mensaje varias veces ya, Cristina. Bueno, dijo que Jesús es el regalo de Dios, ¿sí? ¿Es correcto? Amén. Sí. Dios, no, Dios es un único hijo, Dios nos regaló algo grande en Jesús, pero quiero decir que Jesús también es la promesa de Dios. Jesús es una promesa cumplida de Dios y me da mucha alegría de saber de que todo lo que necesitamos y todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Entonces, cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas, recibimos todo lo que contiene y toda su promisión y todo lo que Él tiene para nosotros. Y en la Biblia hay muchas, muchas promesas que Dios nos da y estas promesas son muestras, son sí para ti y amén de Dios para tu vida. Y yo quiero recordarte de esto. Y estábamos leyendo mucho, yo leo la historia de la Navidad en la Biblia y todos los años me gusta recordar eso. Es como cuando tú celebras el cumpleaños de alguien, ¿no? ¿Qué celebras? Celebras la vida de esta persona. Celebras que Dios trajo a esta persona tan especial a tu vida. Cuando tienes hijos y nacen, es un gran evento y cada año le celebran su cumpleaños. El primer cumpleaños, ¡wow! Hacemos una gran fiesta, ya cumplió un añito. Ya después de tantos añitos, uno como que va perdiendo como el entusiasmo del cumpleaños, como que otro más, otro más, ya mejor no contemos más. Pero con Jesús, cada año celebramos con el mismo entusiasmo como que si fuera su primer cumpleaños. Yo recuerdo mi primer Navidad así. Cuando yo no conocía a Dios, la Navidad era algo como solamente materialista, así, los regalos, la fiesta, emborracharte, salir y ligar y ya, ya tú sabes. Ajá. Hay algunos pecadores aquí. Esa era la Navidad. Y si no, era una tristeza. Una tristeza porque estás lejos de tus seres queridos porque alguien, siento mucho decirlo, pero alguien falleció este año y te hacen falta. Y hay muchas razones por tristeza. Hubo un divorcio. Hubo alguien que se alejó de Dios. Alguien que se divorció. En la Navidad es como que todos los sentimientos vuelven, afloran. Y entonces muchas veces la Navidad no siempre es una razón para celebrar. Pero conociendo a Jesús siempre tienes razón para celebrar. Y quiero decir que Jesús es la promesa de Dios cumplida. Dios estaba diciéndole a las mujeres esto de leer, es el primer capítulo de Lucas y Mateo donde encontramos la historia del nacimiento, que en el Antiguo Testamento habían 44 promesas que hablaban directamente y específicamente de cómo y cuándo el Mesías iban a ser. Dios tenía un plan perfecto. Dios tenía todos los detalles de cómo y a dónde y cuándo todo lo que involucraba en ese día donde Jesús iba a venir al mundo. Y en Mateo, estaba diciéndole a las mujeres algo que, tú sabes que en Mateo, el primer capítulo, si alguna vez lo has intentado leer. Es un poco raro porque empieza que este nació de este y este le dio luz al otro y al otro y al otro. Y vienen todos estos nombres que son en hebreo que tú no lo sabes leer. Y viene otro y este dio luz al otro y este tuvo el otro, el hijo del otro, el hijo del cual. Y sigue, sigue, sigue. Y hasta que llegas a una escritura donde dice que nació Jesús. Aleluya. Por fin. Y lo que encuentras en estas escrituras es que dice que hubieron 14 generaciones desde Abraham a David. 14 generaciones. Luego, desde David a Babilonia a la captividad, hubieron otras 14 generaciones. Luego, después de la captividad, al nacimiento de Jesús, otras 14 generaciones. Bueno, típicamente una generación son 40 años. Entonces, los matemáticos son 40. Yo saqué rápidamente. 40 por 14, Felipe. Muy bien. 560. 560 años de David, de Abraham a David. 560 más de David a la captividad. 560 más de la captividad al nacimiento, al cumplimiento. ¿Cuántos años son? ¿Cuántos años son? 1680. Temos un ganador. Hay que darle un premio. Muy bien. Yo necesito la calculadora, pero 1680. ¿Cuánto? 1680. 1680 años esperando. ¿Cuántos de ustedes esperan bien? ¿Les gusta esperar? Pues imagínate de la promesa. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que de su semilla, de su simiente vendría un salvador. Pasaron. Y esto no es como los científicos que hace cuatro mil millones, billones de años hubieron dinosauros. No. Esto es la palabra de Dios. Tú puedes tener lo que quieras, pero la palabra de Dios, y para mí, 1680 años, lleva bastante tiempo. Entonces, Dios lo dijo así. Entonces, esa promesa no llegaba, no llegaba, no llegaba. Entraron en cautiverio. La gente se acercaba a Dios, se apartaba de Dios, creían en Dios, dejaban de creer en Dios. Se fueron de esclavos, regresaron de la esclavitud, otra vez a Babilonia de esclavos. Mira, todo eso, todo ese tiempo pasó. La condición de Israel subía y bajaba. Su fe. Pero cuando llegó Jesús, hace ya dos mil años, dos mil años. ¡Wow! Ellos miraban hacia el futuro, nosotros miramos atrás lo que ya pasó, la promesa que ya se cumplió. Tenemos eso. La condición de Israel estaban cansados de esperar. Ya pocos tenían fe. Eran esclavos de Roma y de la religión porque habían abandonado fe y tenían religión. Se habían apartado y estaban seguramente desilusionados con Dios. Pocos estaban buscando a Dios, esperando a Dios en su promesa. Y encontré a alguien muy especial en la Biblia que le voy a contar un poco su historia. Cuando nació Jesús, hay un hombre que se llama Simeón en la Biblia y voy a leer la escritura en una versión moderna, así que no la tengo en la pantalla, pero se la voy a leer. Dice cuando nació Jesús, desde cuarenta días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Así lo ordenaba la ley que dio Moisés. Cuando el primer niño que nace es un varón, hay que dedicárselo a Dios. La ley también decía que debían presentar como ofrenda a Dios dos pichones de paloma o dos tórtolas. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón que obedecía a Dios y lo amaba mucho. Vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel. el Santo Espíritu estaba sobre Simeón y le había dicho que no iba a morir sin antes ver al Mesías que Dios les había prometido. Ese día el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo. Cuando los padres de Jesús entraron en el templo con el niño para cumplir lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo ahora Dios mío puedes dejarme morir en paz. Ya cumpliste con tu promesa. Con mis propios ojos he visto la salvación a quien tú enviases al que todos los pueblos verán. Él será la luz del mundo a todas las naciones y será la honra de tu pueblo israelí. Amén. ¡Wow! ¡Qué día más especial! ¡Qué día más fabuloso! Cuando se cumple la promesa. Cuando llegó el día, ese mismo día. Eso es algo impresionante. A veces esperamos y esperamos algo. Tanto tiempo que a veces se nos olvida lo que Dios nos ha prometido. Se nos apagó el sueño, nos desanimamos en la espera pero llega un día que Dios cumple y Dios es fiel y lo que Él promete Él lo cumple y ese es el ánimo que yo quiero darles aquí que había un hombre, un hombre, no había muchos hombres pero había un hombre que amaba a Dios y lo que la Biblia dice aquí es que él vivía esperando. ¿Saben lo que es vivir esperando? Eso es algo importante. La Biblia en otras traducciones le dice aguardaba esperaba con anhelo con anticipación estaba en la espera de algo como algunas mujeres que están embarazadas y le dicen nueve meses y ya llegaron ocho meses y parece que ese día nunca va a llegar y piensas que ya llegó y no llegó y piensas que vas al hospital y te das cuenta que todavía no y después de pronto sale el bebé llegó el día nació Jesús nació el bebé nació el regalo y la promesa de Dios vino él al mundo y cumplió Dios con esa promesa que le había dado Abraham tantos años antes y tanta historia y tanta espera pero Dios cumplió porque Dios es fiel y él cumple Dios hace lo que dice y cumple con sus promesas nunca debemos de olvidar eso por eso es que Simeón vivía con esa esperanza y cuando cuando dijo el Espíritu Santo le había hablado a Simeón eso es importante porque las promesas están en la Biblia y yo te animo que leas la Biblia y que recibas una promesa de Dios para ti que Dios te hable porque hay muchas personas que creen en Dios pero nunca han escuchado la voz de Dios no tienen una promesa personal de Dios pero cuando el Espíritu Santo te habla esa promesa es tuya esa promesa no es una promesa es mi promesa es lo que Dios me ha hablado a mí es lo que Dios me ha revelado a mí es el sueño que Dios me ha dado a mí es una visión que Dios me ha dado a mí eso no es tuyo es mío y tú tienes que tener tu propia revelación tú tienes que tener tu propia promesa para tu vida para tu salvación para tu sanidad para tu finanza para tus hijos para tu familia para tu empresa para tu ministerio todas las promesas están allí pero tú tienes que tomar el tiempo para escuchar Señor qué promesa me has dado cuál es el sueño que tú tienes para mí qué es la visión que tú me has dado eso es importante pero el Espíritu Santo le había dicho le había hablado a Simeón y nosotros necesitamos eso para poder tener esperanza la palabra de Dios infunde esperanza la palabra de Dios nos da algo para esperar y es importante que tú tengas esa promesa esa palabra del Señor y esperar en ella ese día se cumplió y Él pudo decir hoy ya puedo morir en paz porque he visto la salvación porque he visto cumplida esa promesa yo tengo promesas que Dios me ha dado y las espero y las sigo esperando y no te voy a decir que siempre es fácil porque a veces uno se anima y piensa que esto ya va a pasar y luego no pasa y te desanimas y te vienes abajo y vuelves a recobrar un poco de ánimo y de esperanza y pasa un largo tiempo y piensas eso nunca va a pasar eso ya quizás Dios se olvidó de eso pero todos tenemos esa lucha ¿en qué estás esperando tú? ¿qué promesa te ha dado Dios? la espera en la espera en la espera de la de la promesa es fácil desesperarse ¿me entiendes lo que te digo? no es algo fácil mantener esa esperanza tengo definiciones de esperanza para decirles esperanza es una expectativa favorable algo bueno es una feliz anticipación de algo bueno es como vivir con una expectativa de que cosas buenas vienen a tu vida y a veces nosotros esperamos lo peor hay personas que sufren yo sé siempre están pensando en que algo malo va a ocurrir eso no va a funcionar eso no va a trabajar eso nunca va a ocurrir y eso es falta de esperanza la esperanza es una actitud positiva no es solamente como en el mundo que dicen tener una mentalidad positiva no la palabra de Dios infunde esperanza y te da una actitud positiva porque viene y es fundada en la palabra de Dios no en un ojalá 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 ¿sabes? esa palabra es andaluza y contiene la palabra alá y eso es poner tu esperanza en alá les quiero dar un poquito de corrección en la lengua española pero muchos de ustedes y yo antes decía ojalá ojalá vaya a pasar algo pero mejor decir Dios me ha prometido porque ojalá es no se sabe pero Dios me ha dicho Dios me ha hablado Dios me ha prometido es seguro entonces tengamos nuestra fe en Dios esperanza piensa en las posibilidades ¿sabes? es a veces tú piensas eso no es posible y dice ¿y por qué no? ¿y por qué no? ¿por qué no? algo puede ser bueno ¿por qué algo bueno no te puede venir? ¿por qué algo bueno no puede ocurrir en tu vida? ¿por qué no? porque Dios sí lo quiere Dios quiere las cosas buenas para ti siempre hay posibilidades todo está sujeto a cambio no hay nada en este mundo terrenal físico y natural que no pueda cambiar aquí mientras estamos en la tierra todo está cambiando pues piensa en vez de cambiar por lo malo que puede cambiar por lo bien que puede pasar algo bueno que esto esta circunstancia puede pasar cambiar en un momento o en 10 años o en 20 años pero puede cambiar no siempre va a ser así tu situación no siempre va a ser así lo mismo tu condición si tú tienes esperanza esperanza es confiar que ocurrirá o lograrás tus sueños hay gente que tiene grandes sueños cuando tú tienes un sueño como es algo que que no se te quita lo tienes ahí y a veces el sueño se te olvida o se apaga pero ese sueño es de Dios esa misión es de Dios esa promesa es de Dios y está allí y lo guardas y no te deja caer en la desesperanza Dios renueva nuestro sueño Dios renueva nuestra esperanza la esperanza es una virtud por la cual esperas con firmeza lo que Dios ha prometido como Simón con firmeza con confianza como con una estabilidad como un saber que lo sabes que lo sabes que lo sabes eso es esperanza la esperanza es un ingrediente necesario para la fe el hebreo dice que la fe es la sustancia la certeza la garantía de algo que esperas si ya llegó ya no tienes que esperar entonces necesitas mezclar tu fe con lo que esperas para esperar que llegue a tu promesa en cambio cuando pierdes tu esperanza viene la desilusión el desánimo la depresión la desesperación y las dudas notan que todas estas palabras empiezan con D ¿sí? ¿es? desilusión desánimo desesperación depresión dudas todas estas palabras empiezan con D porque vienen del diablo porque el diablo quiere robar tu esperanza así como Diego nos enseñó que el enemigo trata de robar nuestro gozo nuestra alegría el enemigo también quiere quitarte la esperanza y cuando él te quita la esperanza cuando vienen malas noticias hay días que llueve hay días que cosas malas pasan en todo el mundo eso es parte de vivir aquí en la tierra eso es parte de la maldición de la tierra es parte de lo que todos tenemos que vivir cristianos o no cristianos cosas malas pasan a personas buenas todo el tiempo entonces pero cuando nos pasa algo malo a nosotros pues nos desanimamos nos deprimimos nos desilusionamos cuando no te salen las cosas como esperabas tenías ilusión de algo esperabas algo y no ocurrió así pierdes la esperanza cuando piensas que algo va a salir o que ya no va a salir que ya no hay solución cuando llegas a ese momento que te dicen no eso es la respuesta que ellos dicen el no pero ¿saben qué? Dios tiene la última palabra alguien te puede decir no pero Dios ha dicho sí entonces pero el enemigo muchas veces nos dice eso no eso no pero Dios dice sí yo te lo he prometido y vas a ver el vinagre cuando tarda en llegar tu promesa tu sueño tu visión eso de esperar es una virtud saber esperar es una virtud pero muchas veces nos cansamos yo les diría a las mujeres yo tengo un hijo el mayor tiene 35 años y él salió de la casa al reverde a los 15 tengo 20 años de esperar en una promesa que Dios me dio cuando él salió y yo sigo todos los días vivo con la esperanza vivo con la esperanza pero no quiere decir que no he visto cosas he oído cosas que me han desilusionado me han desanimado hay momentos que yo esperaba que ya como que se regresaba Dios y no lo hizo y siguió en ese camino pero yo sigo con la esperanza porque Dios me ha prometido y no es fácil no es fácil pero si yo pierdo mi esperanza es mejor que pierda mi fe y cuando las cosas no pasan entras en dudas entras en dudas de que si Dios te habló que si esto va a ocurrir que si Dios existe y eso es lo que pasaba con Israel ya ni confiaban en Dios porque para qué creer en Dios si Dios yo le pedí algo y me dijo esto y me prometió el otro y eso no ha pasado pues muchas veces yo he pensado esos pensamientos soy humana pero Dios quiere siempre restatación de nuestra esperanza eso es lo que Dios me ha dado quiero darte tres pasos para restaurar si tú has entrado en un desilusión un desánimo con Dios con lo que Dios te ha hablado con lo que Dios te ha prometido que no ha visto la promesa cumplida y estás esperando y estás un poco cansada de esperar yo quiero darte tres pasos para ayudar a recobrar tu esperanza amén y alimentarla que tienes pero una cosa que debemos de hacer un paso que debemos de tomar es declarar la palabra de Dios fielmente no de vez en cuando siempre por eso es que nosotros siempre hemos enseñado aquí que debemos de escribir lo que Dios nos el papel no se olvida tú te olvidas pero el papel no se olvida escribe la palabra de Dios escribe la visión dice Abacú recuérdate lo que Dios te ha dicho ponla delante de ti para que puedas correr con ella lo tienes que mantener vivo todos los días yo tengo un cuaderno de oración y es el compartido de circular promesas llevo circulando esta promesa en mía esto es lo que Dios me ha hablado a mí eso es lo que tienes que hacer tú para mantener tu esperanza para recobrar que te ha prometido Dios que sueño te ha dado Dios que visión te ha dado Dios que es lo que Dios te ha puesto en tu corazón que anhelo que deseo te ha puesto en tu corazón yo quiero leer desde una traducción amplificada en inglés que no he traducido yo que en Hebreos 6 16 al 19 dice por eso Dios queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa ¿hay algún heredero de la promesa aquí? que su propósito es inmutable que lo que Dios ha dicho y su propósito es inmutable no va a cambiar la confirmó con un juramento lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta Dios es la verdad no es una verdad Él es la verdad y nunca puede mentir es contra su naturaleza mentir es imposible que Dios te mienta tenemos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros hay que aferrarse a la esperanza tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario donde está el pacto Dios ha prometido Él ha jurado Él no puede mentir y tenemos esto como una firme ancla para nuestra alma si Dios te lo ha prometido Él lo va a cumplir y este es una ancla para nuestras vidas en Isaías lo tenemos Cristina 49 23 dice y conocerás 49 bueno los reyes te adoptarán como hijo y sus reinas serán tus nodrizas se postraron ante ti en tierra y verán el polvo de tus pies sabrás entonces esta es la parte sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedarán avergonzados los que en mí confían digan conmigo esta parte sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedarán avergonzados los que en mí confían amén 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 Dios te está hablando Dios te está diciendo algo aquí no vas a quedar avergonzado porque has puesto tu confianza en Dios amén eso que entre en tu espíritu Dios no te va a defraudar tú no vas a quedar avergonzado con lodo en la cara porque pusiste tu confianza en Él no en tu propio poder y conocimiento y habilidad tú no confíes en nadie confía en Dios en lo que Él te ha dicho y vas a ver que no vas a quedar desamparado ni avergonzado alza tu voz profetiza declara lo que Dios te ha prometido en tu cuarto en la mañana en tu devocional escríbelo en el espejo con lápiz de labio recita las promesas memoriza las promesas de Dios es algo que tú tienes que hacer para mantener tu esperanza amados míos Dios hace su parte pero tú tienes tu parte la palabra de Dios se tiene que aplicar y poner en práctica Dios no da la solución no no da la manera de hacer vivir no da su instrucción en su palabra pero benditos son aquellos que la ponen en práctica esto hay que hacerlo esto hay que hacerlo cuando el enemigo te alcanza que olvides las promesas y que dejes de confiar en Dios vuelve a la promesa vuelve retoma recobra lo que Dios te ha prometido Dios no se ha olvidado quizás nosotros sí pero Dios no y entonces tenemos que tener una firme ancla para nuestra alma en lo que él nos ha prometido número dos tienes que hacer algo alegrate ah no yo estoy deprimido yo estoy desilusionada a mí no me sale nada bien Jesús dijo en este mundo vas a tener adversidad contra tiempos va a haber persecución y Jesús dijo anímate chiquilla yo he vencido al mundo en versión aquí a la luz anímate chiquilla porque yo he vencido ya al mundo si él venció al mundo él vence todos tus enemigos y todo lo que está en contra de ti anímate en eso anímate que no solo vino a nacer pero vino murió y resucitó él ya venció Jesús le prometió regocijate vuelve a regocijarte vuelve a la alegría de tu salvación vuelve a la alegría de cuando recibiste esa progresa donde tú pusiste tu esperanza acuérdate acuérdate de donde dejaste el gozo Dios nos dijo eso fue palabra del Señor no dejes que el enemigo robe tu gozo alegrate canta reconcíjate y canta como moradora de Sion dice cuando el viñedo estaba sin fruto cuando estaba el estado vacío cuando no había razón de cantar dice regocijate regocijate en un morador de la lesión regocijate en el Dios de tu salvación es algo que debemos de hacer poner la música fuerte cantar bailar muévete haz algo no venimos aquí a la iglesia a que por el pum 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 mira alabar a Dios es una orden alaba a Dios alma mía así lejos David que era un gran guerrero era un príncipe era un rey era un ungido y él era un alabador era un adorador no se trata de tus sentimientos y tus emociones y tus condiciones y lo que pasó y lo que no pasó y lo que te dijeron o lo que no te dijeron tú tienes razón de cantar de alabar a Dios alabale alabale con todas poquitas fuerzas que tiene toma una decisión alaba a Dios regocija levanta tu brazo abre tu boca da gloria a Dios sabe que yo me pongo aquí todos los domingos y tomo esa decisión la Biblia dice este es el día que hizo el Señor me voy a regocijar en él es una decisión tú te tienes que decidir dice que cambia ese espíritu de pesadumbre y te pones tú un traje de fiesta esta mañana yo elegí vestirme como estoy había otras opciones hay otras opciones pero tú tienes que decidir tú decides hoy me voy a regocijar hoy me voy a sentir bien hoy voy a esperar que algo bueno me va a pasar hoy voy a decidir que Dios me ha prometido algo y yo voy a poner mi esperanza y mi confianza en él y Dios no me va a defraudar Dios lo ha hecho en el pasado Dios ha cumplido Dios ha prometido y Dios lo ha dejado yo no soy una persona tú sabes que hay personalidades a mí me encanta ver a Liz alegre me contagia hay personas que Sasha también siempre ah hola mi me y ponen así y me encanta porque son personas alegres pero sabes que en realidad no es mi personalidad yo no nací así con esa personalidad hay personas que sí me encanta estar con esas personas yo necesito que me que me pasen un poco de eso pero aún así yo decido yo decido alabar a Dios en todo tiempo te alabaré yo pongo mi música de alabanza lo primero que hago en la mañana nos acostamos con la música de alabanza en nuestra casa siempre hay alabanza a veces tú inconscientemente lo estás escuchando ahí en el fondo y algo algo te viene en el coche cuando vas conduciendo alaba a Dios regocíjate canta yo no tengo voz para cantar ya todo el mundo lo sabe pero yo voy a alabar a Dios no por mi voz sino que porque Él es Dios yo necesito alabarme y eso es lo que tenemos que hacer primero declara la palabra de Dios usa tu boca usa tu boca tú tienes poder de vida y de muerte en esa lengua usa tu boca declara lo que Dios ha dicho no importa lo que la gente diga Dios dijo Dios tiene la última palabra todo está sujeto cambio empieza a declarar empieza a alabar recobra tu ánimo y por último no estoy pasando el tiempo espera en Dios correctamente con una actitud correcta Joyce Myers es una de mis maestras favoritas y yo he sido muy impaciente confesar y no me gusta esperar para nada no me gusta esperar en el mercado como te han dicho yo quiero la fila más corta quiero encontrar el camino más corto quiero que las cosas pasen ya no quiero esperar 10 años 10 años yo no quiero esperar 20 años ah ya bastante tiempo ya he esperado suficiente y me pongo de mala actitud ¿verdad? sinceramente no soy la mejor esperadora yo no sé si es una palabra pero saben lo que estoy queriendo decir no soy la mejor en Isaías 40 31 en amplificada en una versión en inglés dice pero los que esperan a Jehová y entre comillas dice esperar anticipar estar pendiente de seguir confiando en él para los que siguen confiando en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán no vas a andar cansado fatigado cuando Dios renueva tu fuerza renueva tu esperanza tú eres como las águilas las águilas se levantan encima de la tormenta ¿dónde están? bajo las circunstancias ¿para qué estás? bajo las circunstancias tú debes estar por encima de las circunstancias donde viven las águilas los que confían en Jehová están por encima no por debajo Dios dijo te voy a poner por cabeza no por cola te voy a poner por encima no por debajo entonces ¿qué hacen bajo las circunstancias? espera en Dios renueva tus fuerzas los que esperan en Jehová renuevan sus fuerzas se montan se levantan como las águilas esa tormenta ese viento hace que suban a las alturas un águila no está por debajo tú no eres tú eres un pavo tú eres un águila no somos pavos a mí esperan somos águilas que se levantan que se montan eso es lo que Dios dice y eso es como esperamos correctamente tenemos que aprender a esperar correctamente en Romanos 8 25 Cristina dice ahí cómo esperar correctamente pero si esperamos lo que todavía no tenemos en la espera mostramos nuestra constancia constancia eso es como esperamos correctamente constancia somos personas tan carnales voy a hacer la palabra carnales que vivimos por nuestra emoción Carlos dice una persona está conmigo depende de las circunstancias cómo me hacen sentir si la gente le gusta lo que dije si me tratan bien si me va bien si el sol está brillando si no hay tráfico si todas las puertas se me abren entonces yo me siento bien pero sabes qué sentirte bien es cuando tú tienes constancia cuando tienes esa cordura que no depende de tus emociones altos y bajos que eres una persona constante que sigue esperando sigue anticipando sigue creyendo constantemente no como un rollercoaster como un montaña rusa así es la vida espiritual de muchas personas porque depende de sus circunstancias pero cuando depende de Dios y su palabra tú puedes ser una persona constante madura es madurez es madurez espiritual en hebreos 6 15 dice otra cosa dice y así después de esperar con paciencia Abraham recibió lo que le había prometido se le había prometido esperar con paciencia esperar con paciencia ¿cuántos de ustedes ya tienen la virtud de paciencia? ¿sí? que bien me alegro por ustedes yo necesito más yo lo que he aprendido es que dice que el amor es paciente entonces si te falta paciencia es falta de amor ahora voy a entrar en la prédica la verdad es que cuando tú amas das más y sigues dando aun cuando te duele aun cuando es un sacrificio con tus hijos con tu marido tu esposa con los hermanos de la iglesia y con Dios esperar pacientemente en el Señor Dios ¿por qué tú no? ¿por qué no me hiciste? ¿por qué no? y tener una herramienta bueno Dios te da ese momento pero no te quedes ahí porque entras en la desilusión en la depresión en el desánimo en las dudas y todo eso viene del diablo desesperados se va la esperanza entonces tenemos que aprender a esperar correctamente esperar en Jehová levantarnos esperar pacientemente como lo hizo nuestro Padre de la fe Abraham y recibió su promesa porque él supo esperar el enemigo quiere que tú pierdas tu esperanza eso es lo que él quiere él quiere robarte esa esperanza porque sin la esperanza tu fe no tiene ningún fundamento ¿para qué tener fe si no tienes nada que esperar? ¿de qué te sirve fe si no tienes una promesa donde anclar tu fe un sueño una visión esa promesa la sanidad la prosperidad la restauración de tu familia la salvación de un ser querido el regreso de un pródigo allí es donde está la fe en lo que esperamos si no tienes nada que esperar no necesitas nada de fe entonces esperamos esperamos la victoria en un caso la resolución de un asunto el negocio el sueño el ministerio que Dios ha puesto en ti eso es lo que esperamos y eso es donde anclamos nuestra fe hoy Dios quiere restaurar y que tú mantengas en alto tu esperanza este año Dios tiene planes para nosotros la Biblia dice yo sé muy bien los planes que tengo para ti dice el Señor planes para tu bienestar planes para tu prosperidad planes que yo te daré un futuro y una esperanza algo bueno está en tu futuro lo mejor está por venir la promesa Dios mueve cielo y tierra para que todo venga a ese momento igual que recuerda el nacimiento de Jesús 44 profecías exactamente se cumplieron en un día porque Dios obra Dios está orando detrás del talón tú quizás no quizás ves todo lo que está haciendo Dios pero Dios está siempre orando para cumplir con sus promesas amén y yo quiero decirte que tomes una decisión determina en tu corazón de mantener firme tu esperanza lo que dice en Hebreo 10 23 dice mantengamos firme dice mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa amén por eso mantengamos firme es una determinación de mantener firme ser constante no vamos a leer la escritura pero en Santiago la palabra de Dios dice que cuando pedimos pedimos algo al Señor no debemos de dudar que lo que pedimos debemos de pedir en fe en confianza en certeza con seguridad porque el que duda es como las olas del mar que un día crees otro día no crees pero ser firme ser determinado voy a creerle a Dios no lo voy a poner en duda y cuando pido voy a pedir de acuerdo a su palabra la palabra en primero de Juan dice que cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios sabemos que Dios nos escucha y porque sabemos que nos ha escuchado tendremos la respuesta entonces tú tienes que aprender a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios porque cuando tú sabes yo estoy pidiendo algo que Dios me ha prometido yo estoy pidiendo algo que te acuerda a su palabra yo sé que Dios me está escuchando y yo sé que Dios me escucha y porque me ha escuchado y yo soy su hija Él me va a responder eso es seguro esa es la confianza que tenemos esa es una constancia y por último te animo a que no te rindas quizás sientes que ya tienes poca energía que tienes poca fuerza que a veces la respuesta está como a la vuelta de la esquina muchas personas por caer en desánimo en desesperación tiran la toalla y eso es como una tentación de decir yo me voy de aquí de la iglesia si Dios no me escucha si Dios no hace lo que yo le he pedido tanto tiempo que llevo pidiendo esto y piensan me vuelvo a punto me vuelvo a otras cosas haré otra cosa pero mira como pastores eso es triste ver y pasa tantas veces personas que comenzaron bien pero no no terminan el curso porque cayeron en desánimo cayeron en desilusión en desesperación por eso es que yo quiero animarte que recobres tu esperanza porque hay un gran galardón dice en la palabra de Dios que hay galardón los que mantienen la promesa yo quiero animarte en esta mañana que si tú sientes que este mensaje es para ti que necesitas recobrar la promesa el sueño la misión el ánimo de tu esperanza yo quiero que hagas una oración conmigo de tu corazón si tú quieres hacerlo eso te voy a pedir que te pongas de pie yo quiero decir que Jesús vino tal como Dios lo había pensado como Él lo había preparado profetizado y declarado en su palabra y hoy tenemos el cumplimiento de la promesa Dios cumple Dios es fiel Dios es verdadero Él no puede mentir y todas las cosas que Él ha puesto en tu corazón ha depositado esperanza hoy quiere que esto sea un ancla para tu alma ahí ahí donde están las circunstancias quizás el desánimo la desilusión la depresión ha entrado en tu corazón las dudas pero hoy quiere Dios recobrar lo que has perdido y quiero animarte que orejese esta oración conmigo y decir Señor Jesús te pido que me perdones por haber perdido mi esperanza porque tú no mientes y siempre cumples con tus promesas yo hoy recuerdo las promesas la visión el sueño y el anhelo que tú me has dado y quiero darte gracias porque tú me las has dado hoy declaro y confieso que tú eres fiel y que estás obrando para cumplir con tu promesa y no me avergonzaré de haber puesto mi confianza en ti hoy yo me alnegro y me recuerdo y me recuerdo de tus promesas recuerdo el sueño que me has dado y la visión para mi vida que tú tienes y te doy gracias y me regocijo en él hoy tomo la decisión de poner de poner mi esperanza y mi fe en ti Jesús yo espero en ti y te doy toda la gloria en este día yo declaro que veré la salvación de Dios con mis propios ojos en el nombre de Jesús amén amén pues si tú lo crees dale un aplauso a su hijo gracias 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 gracias